Hola, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una receta que les va a encantar. Haremos pancitos chinos, para lo cual vamos a agregar el azúcar, el huevo y la levadura en el agua. Y luego con un batidor vamos a mezclar hasta disolver y reservamos. Mientras tanto en un bol donde está la harina vamos a agregar la sal por los costados, agregamos la margarina que debe estar a temperatura ambiente. Vamos a abrir con una cucharilla un pequeño volcán y añadimos la mezcla líquida que habíamos reservado previamente. Con la ayuda de la cucharilla vamos a iniciar la mezcla, la cual luego vamos a llevar a una mesada para iniciar el proceso de amasado normal. Estos pancitos chinos los ofrecen en los restaurantes de comida china acá en Venezuela, son todo una delicia. Debemos amasar por espacio de 10 minutos hasta obtener una masa lisa. Y una vez que hemos completado el proceso de amasado, nos toca bolear la masa, pesarla y luego vamos a dividirla en 20 partes iguales. Este total de ingredientes nos da para realizar 20 pancitos chinos. Una vez que tenemos la masa boleada la pesamos y procedemos a dividir. Cuando hemos completado la división de todos los bastones, solo queda bolearlos. Mi recomendación es que usen una bandeja alta para colocar los panes a reposar. De esta manera cuando ellos crezcan, se van a pegar entre sí y van a crecer muchísimo más. La bandeja debe estar previamente enmantecada. Recuerda que en Panal de Miel Receta nosotros ponemos la técnica y ustedes ponen la creatividad. Recuerda suscribirte, compartir y dejar un like. Una vez tenemos todos los panes boleados, vamos a colocarlos en la bandeja. Estos panes deben reposar por espacio de 1 hora 30 minutos. Dependerá del clima. Y una vez hayan fermentado, solo queda pincelarlos con huevo para hornear. El horno vamos a precalentarlo a 200 grados centígrados y vamos a hornear por espacio de 25 minutos hasta que estén bien dorados. Y este es el resultado. Solo toca pincelarlos con margarina una vez salgan del horno para que tomen ese brillo y una corteza suave. Saludos.